De verdad, gracias de corazón porque con el dinero recaudado vamos a poder apoyar una causa preciosa que es la del santuario vegan, un lugar mágico. Millones de gracias que habéis estado aquí un domingo apoyando esta causa. Gracias, gracias. Ha sido un superplacer compartir sudor, sonrisas y alumnas de carácter a vuestro lado. Muchas gracias.